Y con eso, quizás la reducción de las frecuencias también, con todo lo que eso significa para todos los usuarios de este servicio. Por eso, tenemos hoy, le solicitamos, lo llamamos, y por suerte está acá con nosotros, le agradecemos su presencia, el vicepresidente de AETAT, que es la asociación que nuclea a los empresarios de este sector, Jorge Berreta, bienvenido a Vivo Tucumán. Buen día, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están viviendo este momento en el país y de qué manera está incidiendo en esta actividad? A ver, tiene varias facetas el transcurrir nuestro. Digo, nosotros estamos en una situación crítica, delicada, muchas empresas al borde del quebranto, fundamentalmente por las políticas económicas nacionales. De hecho, y con respecto a la Nación, que nunca fuimos escuchados, no digo en Tucumán, sino en el interior del país, que luego de diciembre del año pasado, cuando se transfieren los subsidios, que son ni más ni menos, esto lo quiero explicar clarito, porque a veces piensa el usuario, algunos funcionarios, que el subsidio es un premio al que presta servicio, y no es así, es una compensación tarifaria. Un boleto sin subsidios hoy cuesta el valor de un dólar. Quieren... Alrededor de 60 pesos. 60 pesos. Lo queremos transpolar a viejas comparaciones, el valor de un café, de un diario, el promedio de un diario, o de un lustre de zapatos, si queremos hacer historia. La verdad que el gobierno nacional hizo un traspaso de subsidio en prolijo, luego de 16 años, decidió traspasar sin poner ninguna pauta, ninguna norma, ni explicar, ni tomar previsión sobre lo que iba a pasar, los subsidios a las provincias. Hoy reciben acá 2.300 millones de pesos mensuales, que son 1.560 millones, si no me equivoco, 130 millones de pesos mensuales de la provincia. Y además una compensación de la Nación de 700 millones aproximadamente. 53 millones... Mensuales. Mensuales. Perfecto. Sí. Los cuales son subsidios que al traspaso no alcanzan el 100% de lo que existía en 2018, perdón, 2017. O sea que es un subsidio, una compensación tarifaria, erosionada, desgastada, no porque lo diga yo, es de público conocimiento, al ser una compensación tarifaria es parte de la tarifa. Eso está congelado al 2017. O sea, no compensa nada. Aunque parezcan cifras siderales. Se ha presentado una nota ayer al excelentísimo Presidente de la Nación por parte de FATAP, quien es que representa todo el interior del país que nos sentimos, somos, cuando digo somos, los empresarios, los trabajadores del sector, los usuarios fundamentalmente discriminados. Todos los factores involucrados en la actividad. Por supuesto. ¿Y qué le piden en esa nota al Presidente Berret? A ver, le hacemos ver lo que no nos han entendido, digo a FATAP, que la preside el contador público nacional, Daniel Orell, Tucumán, ¿no? Está firmada la nota también por el Secretario y Vicepresidente Cano, de San Juan. Primero, primero que no nos han recibido, no nos han resuelto los problemas, cuando, y se imputa lo que venimos diciendo en esta nota, se pide, se muestra lo que venimos diciendo. Digo, los subsidios, se fondean estos subsidios con un impuesto en los combustibles líquidos, en el gasoil, que se venden y que se consumen en todas las provincias. Sí. Más aportes del Tesoro Nacional. Eso se utiliza en su gran mayoría para asistir al AMBA. Por eso el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, la zona metropolitana, tiene las tarifas que tiene y el servicio que tiene. Tiene por lo menos siete veces más de subsidios que nosotros. La Nación, y ahora hablo exclusivamente de la Nación, subsidia 10 a 1. Según la cantidad de habitantes del área metropolitana, tienen un promedio de asistencia a las empresas de transporte de 300 pesos por ciudadano, no por pasajero. Y en el interior, alrededor de 27 pesos por ciudadano. Primer diferencia. Segunda diferencia, la Nación, de lo que recauda en todo el interior, asiste a las empresas de transporte del área del AMBA con un gasoil subvencionado, el cual le subsidian 20 pesos por litro. O sea que están pagando allá porque no hay flete, esto y lo otro, alrededor de 30 pesos por litro de gasoil, cuando acá estamos pagando 58. Por una medida, creo yo, equivocada de la Nación, una resolución que congeló los precios minoristas, o sea, quien va a cargar en la moto, quien va a cargar en su auto, en las bocas. Está en duda ahora, ¿no? Por el tema del petróleo y todo esto. Lo que no está en duda es que sigue subvencionando en Buenos Aires, para el transporte público. Y a los mayoristas, hablo del transporte público, vital y esencial, el agro y la industria, le liberó el valor. Y encima hubo desabastecimiento por esta pelea entre las petroleras. Exactamente. Y ahí me gustaría hacerle una pregunta, ¿peligra todavía esto del faltante de gasoil o ya no? Es una lucha diaria. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos directamente en la petrolera, hablo Córdoba, Buenos Aires, tenemos que depositar el efectivo y demora de 72 a 96 horas que llegue el camión. Se cortó la cadena de crédito, tiene que ser efectivo previo, por lo tanto, esa demora en esta situación crítica nos hace comprar a los mayoristas de Tucumán a la mayoría de las empresas, los cuales están sufriendo desabastecimiento. Y si no es un desabastecimiento en total es parcial porque hay reducción de cupos. ¿Y eso podría llevar a la reducción de la frecuencia? Es que ya redujemos, ya hubo reducción de frecuencia en los horarios no pico para no afectar a los usuarios, de seguir así. Hay algunas empresas ya que han reducido la frecuencia. La mayoría reducido. Y le pregunto más, esto es menos trabajo, menos recaudación para ustedes, para los empresarios, y podemos pensar ya en despido de trabajadores en la reducción de la planta del personal o no? Miren, nosotros estamos haciendo un trabajo interno de concientización nuestra de mantener el servicio, de no tener despedidos, algunos ya hemos empezado con las vacaciones anticipadas, todo en pos de mantener la paz social en este contexto económico-político que nosotros tenemos que aportar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que aportar? Tranquilidad al ciudadano que viaja, al poder concedente que estamos haciendo los esfuerzos, ¿ahora hasta cuándo? No lo sabemos. Digo, le hago este ejemplo. Amenazó, o no amenazó, digo, las cámaras de Lamba, Capital y Gran Buenos Aires, que son las más asistidas. O sea, los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires son los que más... Amenazaron por cortar el servicio nocturno, ¿no? Sí. A los dos días tenían la solución. ¿Sí? A ustedes no les pasa lo mismo. No, acá estuvimos parados siete, ocho días porque no pudimos pagar en tiempo y en forma por todo esto que explicamos. Paraná estuvo parado quince días, Jujuy estuvo parado... ¿Y la situación es la misma, por ejemplo, en provincias de Mendoza, Salta, donde el sistema funciona de otra manera? Tienen otras políticas porque igual ya están en graves problemas. Están con problemas también. Tienen el sistema europeo de Barcelona que se implementa hace cuarenta y pico de años que es que prestan el servicio y le pagan por kilómetro. ¿Sería eso una salida, por ejemplo, en esta provincia? ¿Es posible eso? Hay que ver si están los fondos. Claro, depende del gobierno. Claro, porque allá en Buenos Aires asiste la nación diez veces más que al interior y después tienen tanto provincia de Buenos Aires como capital otra asistencia y encima la nación le subsidia 20 pesos de cada litro de gasoil. Digo, Dios está en todos lados. Todo lo que eso significa, sí, pero atiende allá. Pero atiende allá. Bueno, usted lo sabe. Sí, yo soy allá. Usted conoce esa situación. Pero bueno, ya soy más tucumano. Sí, sí, es verdad. ¿Han pedido un nuevo aumento? No. ¿No? ¿O una suba de pasar? No, aprovecho esto para este programa tan visto para aclararlo. Nosotros hicimos una nota que la firma el presidente Daniel Orell donde le decimos al consejo y a los poderes concedentes tanto de provincia como de capital que necesitamos saber qué tipo de transporte quieren. Que el tratamiento de tarifas y compensaciones tarifarias no fue tratado dentro de un marco lógico, económico, financiero sino decimos entre comillas porque todo es política políticamente para que no se sienta. Ahora, yo quiero aclarar que está la voluntad del sector para seguir prestando servicio con todas las dificultades pero esto de no actuar la nación y de seguir discriminando el interior y las provincias y los poderes concedentes no sentarse en la mesa con nosotros con UTA con todos los actores del sector va a estar muy complicado la prestación normal del servicio. Perfecto. Pero aumento todavía no. No, nosotros consideramos le damos esta tranquilidad a la sociedad porque había una versión que habían solicitado nosotros criticamos la forma en que se tratan los métodos tarifarios porque no se regularizan mediante un estudio de costos sino decisiones que no sabemos cómo. Sí debemos destacar que la Honorable Legislatura de Tucumán nos convocó y va a convocar entiendo a todos los actores digo poder ejecutivo de la provincia de la municipalidad legislativo de la capital si hace falta y entre todo tenemos que saber qué transporte queremos y qué vamos a hacer para salvarlo porque estamos al borde de la quiebra. Bueno, nos está dejando varios títulos para el análisis lo bueno es garantizarle al usuario que el servicio se va a seguir prestando lo que sí me quedó por ahí es esto de la reducción de las frecuencias que están aplicando están implementando ya algunas empresas en pos del servicio ¿qué significa reducción de frecuencia? Para cerrar la nota por ejemplo los colectivos pasan en algunos lugares cada 15 minutos cada 20 minutos en las horas no pico se alarga entre coche y coche con el único objetivo de garantizar el servicio por sobre todo las horas más fuertes o la hora que sale el estudiante el trabajador y de racionalizar el gasoil quiero decir que y esto no es cuestión política partidaria digo que en la nota expresa que parece que interpreta que hay dos países uno que es totalmente asistido donde están todas las obras de infraestructura donde les subvencionan el gasoil 20 pesos por litro donde tienen subsidio extraordinario hacia las empresas de salud usuarios y otro que es el interior que parece que somos de otro país o no los tienen en cuenta bien Jorge Berret ha sido muy amable muchas gracias por la presencia por la visita no por favor gracias a ustedes el vicepresidente de ETAT aquí con nosotros en los estudios de Vivo Tucumán gracias